Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así, yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad, para el amor, claro que no, claro que no No hay distancia, piedad, para el amor, claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte son mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo No hay distancia, piedad, para el amor, claro que no, claro que no No hay distancia, no hay distancia, piedad, para el amor, claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré, inocente, amarte tanto, 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 tanto Y bueno, con esta canción quería decirte, yo me mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo Agrupación Mali